Dame un nuevo corazón, que solo quiera oír tu voz Y que te ame tanto, tanto y no sea parte de ti Dame un nuevo corazón, que solo quiera oír tu voz Y que te ame tanto, tanto y no sea parte de ti Bendito eres Señor, bendito eres Padre Eterno Déjalo sentir de nuevo asunción Señor Quiero sentirte como ayer, mi espíritu fluya por mi ser Déjalo sentir el fuego y la pasión, quiero poder divino hoy Hoy quiero sentirte como ayer, que fluya tu gracia y tu poder Vengo a sumergirme en oración, solo quiero pedir que me devuelvas la unción Devuélveme la unción Devuélveme la unción Que me devuelvas la unción Devuélveme la unción Que me devuelvas la unción Bendito eres Padre Eterno